¿Cuál es la altura de un triángulo equilátero cuyos lados miden 12 metros? Fíjate, un triángulo equilátero es este, es el que tiene tres lados iguales. Entonces, este lado vale 12, 12 y 12. Perdón, nos piden la altura. La altura, tú sabes que es la vertical, es esa línea. Se usa el teorema de Pitágoras. Tenemos que partir al triángulo para que sea rectángulo, es decir, nos podemos quedar con este. Fíjate, ¿cómo lo redibujaríamos? Así. 12 y si esto lo partimos a la mitad, vale 6 y ponemos h. ¿Cómo calculamos la altura? Pitágoras dice que la altura es igual a la raíz cuadrada del lado mayor al cuadrado menos el lado menor al cuadrado, siempre es resta. 12 al cuadrado es 144 menos 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. Si restamos 144 menos 36 nos da 108. Y con la calculadora la raíz de 108 es 10.39. Inciso B, resultado.